¡Hola! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables y vamos a realizar el siguiente ejercicio x al cuadrado menos 1 entre x más 1. Bien chavos, notemos que en el numerador, es decir, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados y este se va a factorizar de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que se van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de x al cuadrado que es x. Y lo escribimos aquí y acá. Ahora, en un paréntesis escribimos el signo positivo y en otro el signo negativo o viceversa. Después vamos a calcular la raíz cuadrada de 1 que es 1 y lo escribimos aquí y acá. Es decir, x al cuadrado menos 1 es igual a x más 1 por x menos 1. Todo esto entre x más 1, es decir, lo vamos a volver a escribir. Continuamos chavos. Como el factor x más 1 multiplica a el factor x menos 1, se puede cancelar con el denominador, ya que es lo mismo, x más 1. Entonces los vamos a tachar. Por lo tanto, nada más nos queda en el numerador x menos 1. Quiere decir que el resultado de realizar esta división es x menos 1.